¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ay, qué bueno! ¡Excelente! ¡Cocina! ¡Música! Hoy tenemos clase de música. No, ¿cómo música, Ernesto? Pero es obvio, tenemos, mira, cosas para batir. Te digo música, mira, seguí batiendo, seguí batiendo. ¡Tenés razón! Es cierto que Mauro nos enseñó. ¿Podés hacer? Mira. Seguimos educando. ¡Seguimos! Seguimos educando. ¡Azúcar! Seguimos educando. ¡Es dejeje en la cocina! ¡Seguimos educando! ¡Me encanta! Seguimos educando, taratata, seguimos educando, sal y pimienta. Seguimos educando, solito en la cocina, seguimos cocinando, seguimos secando. Ernesto, los chicos despertaron. En la cocina se despertaron los chicos. Ahí está, acómoda todo, ¿estás preparada? Desde acá, la luz, la luz, la luz, la luz, ahí está, no encontré la luz, ahí está, la prendí. Ahí se va prendiendo, ahí está. Música maestro y... Muy buenos días. Amigos y amigas de la República Argentina, pero como dicen que les va, estamos iniciando otra mañana de este programa intitulado... Seguimos educando. Miren, con subtítulos. Muy buenos días a los chicos y las chicas de todo el país. ¿Cómo están las mamás, los papás, los abuelos? Las abuelas, los abuelos, tíos, tías, primos y docentes que nos acompañan todas, pero todas las mañanas acá en el nivel inicial. Claro que sí, nos levantamos de dentro, Anito, para acompañarnos todas las mañanas. Para todos los chicos de 0 a 5, siempre invitamos a todos los grandotes y grandotas para que nos acompañen a jugar y aprender en esta fabulosa mañana. Y como todas las mañanas, queremos saber qué están haciendo ustedes del otro lado, qué estuvieron haciendo, por ejemplo, al fin de semana, pero no los estamos viendo bien. No, hay que abrir la ventana para verlos, ¿no? Me parece que hay que abrir la ventana. ¿Tenés fuerza hoy? ¿Viste componente? Al fin de semana, mirá, mirá. A ver, pero ve los músculos. Soy como el sardito de los chavas. A ver si abrimos la ventana para ver qué hacen del otro lado. ¡A la una! A las dos. ¡A las tres! ¡Abrimos la ventana! ¡Ay, qué fue! ¡Qué pedo arriba! ¡Qué pedo arriba! ¡Y vemos! ¡Qué pedo arriba! ¡A la ventana! ¿Qué? ¡Todo la República Argentina! ¡Ay, mira! Están todos lados saludándonos, ¿qué tal? ¡Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan los chicos de Santa Cruz ahí abajo, mirá? ¡Hola, Santa Cruz! ¡Uy, mirá, Ernesto, te están saludando de Jujuy! ¡Hola, Jujuy! ¡Mira, Ernesto, te están saludando de Misiones! ¡Hola, Misiones! ¡Mirá, nosotros te dan saludando de Mendoza! ¡Hola, Mendoza! ¡Hola a toda la Argentina! ¡Qué bueno! ¿Qué estuvieron haciendo el fin de semana? A ver, mirá, se están despertando. Mirá, se están despertando. Algunos se están desayunando. Sí, se están desayunando también. ¡Ay, pero qué ricos! ¡Mirá, eso! ¿Están comiendo? ¡No, no, no! ¡Crema pastelera! ¿Te gusta, Ernesto? Mirá, bola de fraile con crema pastelera en Córdoba están comiendo. ¡En Córdoba! ¡Crema pastelera! ¡Ahí está! ¡Ay, qué rico con crema pastelera! ¡Qué rico! Bueno, el pancito calentito con manteca. ¿Lo ves ahí en la pampa? ¡En la pampa! ¡Ahí la pampa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué rico lo que están comiendo! ¡Qué cosas ricas! ¡Están desayunando la mañana! ¡Es que ya estamos compartiendo la mañana! ¡Es que ya estamos compartiendo la mañana! ¡Sí! ¡Claro! ¡Esperezando el lunes! ¿Qué habrán hecho el fin de semana? ¡Hoy es lunes! ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Anduvieron en bicicleta? ¡Jugar un rato! ¡Claro! ¿Estuvieron haciendo dedeísmo? ¿Como estuvieron haciendo nosotros? Va, yo no lo hice. Ustedes lo hicieron. Con maga. Con maga, claro. Por eso. Bueno, todas esas cosas, todo lo que ustedes... ¡Es lunes! ¡Es lunes! ¡Vamos que es lunes! Todo lo que estuvieron haciendo el fin de semana. ¿Quieres saberlo? ¿Sabés a dónde? ¡Vamos! Ya seguimos educando. Si nos quieren contar algo, lo que ustedes quieran, también nos escriben con ayuda, mandan una foto, la suben a las redes y nosotros lo mostramos en la tele. Pero, para que las fotos se vean, recuerden que la cuenta tiene que ser pública, como la televisión pública. Y ahora sí... ¿La ves? La veo. ¡Está bailando! ¡Está bailando! ¡Bate que bate! ¡Bate que bate! ¡Bate que bate el chocolate! ¡Espumaderas y ella es... ¡La señor... ¡Claro! ¡R осв!!! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo andan? ¡Buen día! ¡Buen, ustedes! ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! Buen comienzo de semana. Gracias, gracias. Le está a los chicos y las chicas, ¡Buen día para ustedes! ¡Para sus familias! ¿Cómo están? Hoy es el último día de noviembre. ¡Se nos va noviembre! Lunes 30 de noviembre. ¡Chao, noviembre! Chau, noviembre El último día del mes ¿Y saben qué? Ayer fue el cumpleaños de mi mamá Susana Un beso para Susana Te puedo cantar el cumpleaños a Susana Te quiero mucho, te amo y te mando un beso enorme Más allá que ayer te iré lejos Ah, claro, obviamente Estamos cuidando a la mamá Susana Besos más, te quiero mucho Feliz cumple para Susana Qué lindo, qué hermoso Bueno, ¿y qué habrán hecho el fin de semana los chicos por ahí? Y las chicas, por supuesto, capaz que estuvieron jugando Espero que se hayan divertido Disfrutado un montón Y si quieren, así empezamos nuestra semana Nos saludamos con nuestro beso de todos los días ¿Parece bien? El beso de hola ¿Querran los chicos? Sí, yo creo que sí Hay cachetes Ahí está Hay un montón de cachetes ¿Están preparados todos? A las dos Y a las tres Beso de hola El cucharón El cucharón Es buenísimo A ver, llega, llega Sí Es buenísimo para salvatar ¿Sabés el cucharón? Ahí está, sacó todo el agua Sacás el agua Sacás el agua del barco Ahí está Muy bien Muy bien Perfecto Muchas gracias Sirve para todo Sirve para todo Sirve como micrófono Sirve para todo Muchas gracias por estar del otro lado Y salvarme Solcito, gracias De nada, de nada Te saludaron los chicos con todo su amor Claro que sí Como todas las mañanas Bueno, justo, estamos rodeados de utensilios Los vi también, ahí estaban copados con los utensilios Entre la cocina y la música, lo nuestro Sí Está bien, ¿no? Bueno, está perfecto, me encanta Porque, ¿saben? Esta semana nos vamos a dedicar a investigar qué cosas suceden en la cocina Ah, qué cosas suceden en la cocina Qué cosas suceden en la cocina Las cocinas en nuestras casas En mi casa pasaba de todo De todo Comíamos, hacíamos la tarea, estudiábamos Era como el lugar central de la casa, siempre fue la cocina Para juntarse Es verdad Porque cuando uno dice la cocina Nos podemos referir al espacio de la cocina Donde, como ustedes decían Se preparan los alimentos También se ve alguna mesa Uno puede hacer la tarea O dibujar mientras la mamá, el papá O algún familiar cocina También, si por ahí uno tiene ganas de tomar un matecito Y quedarse un rato charlando ¿No es cierto? Es un lugar que reúne, como decía Sol Y que también, mucha gente en su casa tiene la cocina Donde también ahí mismo come ¿No es cierto? El desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena A mí me hace acordar de los fogones, la cocina de antaño ¿No? Como es con fogón La gente se junta Alrededor del fuego En el fuego Claro, es que era así Claro, tal cual ¿Será porque en la cocina también hay fuego? Me encantó eso, Sol Porque, como decíamos antes Está la cocina como el ambiente de la casa Y también está la cocina como artefacto Que cuando uno prende la hornalla o el horno Ahí se ve el fueguito Y es el que nos permite cocinar Muy bien O sea que hoy hablaremos de cocina Descubriremos ese famoso mundo Sí, ¿Y qué necesitamos para cocinar? ¿Qué se necesitamos para cocinar? ¿Qué se necesita? ¿Y se necesita? ¿Manos a la obra? ¿Dora la computadora? Se necesitan un montón de cosas Pero también vamos a tener manos a la obra Perfecto ¡Ay, muy bien! ¿Cómo está preparada entonces? Mirá, tiene que estar ¿Sabes que me está Dora? Pero está hecho un chiflete de rápido Me encanta ¿Sabés por qué? Porque esta semana Tiene que estar más preparada que nunca Porque vamos a hacer muchos manos a la obra Y muchos manos a la obra ¡Vamos! ¡Dora! Pero salta de alegría Buenísimo Entonces, Ernest, dale Prendela A ver si nos ayuda ahora ¿Y dónde está hablando? Está hablando por teléfono Le debe estar contando que está muy emocionada Dale, Dora A ver, Dora Para notar ¿Y vos tocaste? Es un bombón asesino, Dora Pero, Dora No, ¿sabés por qué? Bombón, cocinar Y además Está en todo, Dora Dora, sé que estás en todo Pero ahora tenemos que notar las cosas que pide la señora Caro Dale ¡Ah! Dora está encendida Las manos en el teclado Para notar lo que nos pide La señora Caro Vamos a necesitar cartulina blanca Cartulina blanca O la cartulina, el color que tengan Papel crepe o rollo de cocina Muy bien Pegamento Perfecto Tijera y elementos para decorar Muy bien La lista está lista Apriete a enviar señorita Y se la mandamos a los chicos y chicas Ahí va Ahí estaba la lista Me han puesto por acá Tomen la lista Vayan a buscar las cosas Que jugaremos en la cocina Perfecto Y como todas las mañanas Vamos a escuchar antes El himno nacional En serio Hoy mortales entonces Tan eternos los laureles Que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronado de Loya Y va A tu reino Seguimos educando Y hoy seguimos cocinando Desde la cocina De la sala más grande De la República Argentina Bienvenidos Acá estamos Que tiemblen cocineros argentinos Que tiemblen nomás Tiemblan, tiemblan cuando nos ven Cuando nos quedan Las cosas que hacemos Bueno Muy bien Ya estamos en tu cocina Si estamos en la cocina Tenemos nuestros delantares Porque ustedes saben Que antes de cocinar No se empieza así nomás Hay que lavarse las manos No, hay que lavarse bien las manos Sí, claro Hay que usar gorra Hay que remojarse el pelo No pasa si la del colegio Bueno, yo también me voy a poner un poquito Que no podemos lavarnos Muy bien Ahí está Ahí está Un poquito cada uno Ahí está Muy bien Para poner Manos a la obra Manos a la cocina Lavas las manos Tenemos también los delantales de cocina Para no mancharnos la ropa El pelo recogido También Para los que tenemos pelo largo Para que los pelos no se caigan Y algo en el pelo Una cofia O un sombrero también Para que no se nos caiga el pelo El gorrito Lo que tengan en casa Perfecto Porque en la cocina Viste que están los cocineros Y los cocineros Eso les iba a preguntar ¿Quiénes cocinan? ¿Quiénes son las personas que cocinan? Nosotros nos parecemos A los cocineros profesionales ¿No? Cocineros y cocineras profesionales Las gente que trabaja en gastronomía Por ejemplo Sí, por ahí Ernest Tiene como el traje típico ¿No? La chaqueta Claro Como el chef Claro, porque están los cocineros Que se dedican Que su trabajo Su profesión Tal cual Y después nos pasa en la vida Que tenemos que comer Y es riquísimo Y tenemos que cocinar para comer Claro, también ¿Quién en casa? ¿Quién cocina? Puedo ser papá, mamá, el tío, la abuela Todos Algunos hermanos Las chicas también Totalmente, totalmente Y ustedes saben que para cocinar Hay que seguir una receta Sí ¿Ustedes saben lo que es una receta? Sería como el mapa del tesoro de la cocina Es muy buena En realidad sí Está bien Porque una receta es la explicación De lo que tenemos que hacer Para preparar un plato determinado En ese que hay que hacer Hay dos cosas que son importantísimas Conocer los ingredientes Claro Que cuáles son Por ejemplo Leche, huevos Los alimentos Y la forma de preparación Cómo prepararlo El paso a paso Las instrucciones Y fíjense que acá tenemos Un montón de utensilios Que suelen ser bastante comunes En la cocina Como el batidor El palo de amasar Bowls Tenemos moldes Cucharón Rayador La tabla para picar Exactamente Yo acá tengo un bowl con harina Cucharas Tenemos las cosas que suelen De todo, ¿no? Todo lo que encontramos en la cocina Todo lo que encontramos en la cocina ¿Y qué les parece? Si probamos algunas acciones De la cocina Como por ejemplo Batir ¿Quién se anima a batir? A mí me gusta ¿Te gusta batir? Dame ¿Sos batidora? Soy batidora Bueno, porque A ver, batir podemos Batir con los utensilios Que tenemos así manuales Pero si no también Tenemos utensilios que son eléctricos Exactamente También hay batidora eléctrica También hay licuadora La mezcladora La licuadora Mixera Claro, ese tipo de cosas Pero también tenemos estos que son manuales Yo lo voy a hacer manual Porque soy muy valiente Y tengo mucha fuerza Vamos, me encanta Excelente ¿Qué vas a batir? ¿Unas claras? Voy a batir unas claras Bueno, mirá Primero voy a romper los huevos Dale Porque ustedes saben que el huevo Tiene la yema y la clara Entonces lo que Sol va a hacer ahora La yema es lo amarillito La yema es lo amarillo Exactamente Tengo que separar Exacto Lo amarillo De De lo blanquito De lo transparente Que es la clara Ahí está Yo tiro la clara Pero el amarillo Lo dejo acá dentro Exacto ¡Apa! ¡Apa! Esto es una técnica Es como un ¡Uh! Trasbasamiento ¿Viste cuando vamos de vaso en vaso? Sí, como un traspasado Ahí le puse Muy bien Acá voy a dejar Acá tenés otras claritas también Muy bien Muy bien ¡Uh! Es muy divertido hacer esto, chicos Está buenísimo Por ahí a veces uno se ensucia un poquito las manos Pero después con agua Es linda fina Ahí está Y con agua después sale Sin problemas Hermoso Y ahora llegó el momento ¿Tenemos repasador? Sí Sí, acá tenemos repasador Llevo el momento de batir ¿Con qué vas a batir? Voy a batir con la batidora manual Muy bien Sí, que también podés batir con un tenedor Si tenés en casa Ah, está muy bien Y Lo que pasa es que con el batidor Se puede batir más fácil Porque tiene muchas más Esto, cada uno de los palitos Hacen que el batido sea mucho más rápido Que con un tenedor Claro En la acción de batir Uno lo que hace es unir un poco el ingrediente Digamos, mezclarlo Y a la vez ese ingrediente empieza Como lo hacemos tan enérgicamente Así con mucha energía, mucha energía, mucha rígida Cambia como de forma Se transforma Claro, se transforma Se transforma Cambia de consistencia De color Sí, vieron que cuando hacemos De densidad Claro, cuando hacemos las claras Que es lo que está haciendo Sol Cuando pasa mucho tiempo Porque siempre de una manera manual es más lento Después queda como una espuma Sí Que si uno da vuelta el bowl No se tiene que caer Ahí uno se da cuenta Que ya bateó las claras a nieve Bueno, más o menos ya se ve Se ve la espumita No vamos a llegar a punto nieve Porque tendríamos que estar en un trato bastante largo Muy bien Mucha fuerza Y mucha fuerza Se ve ahí Alguna Acá Listo A ver, a ver, a ver ahí Acá estamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí se ve la burquita De ese líquido casi transparente a la espumita Perfecto Claro, empieza a tener un mayor volumen Muy bien Ahí está Muy bien Sol Gracias Bueno, ¿y quién se anima a cortar y rallar? Yo soy muy bueno A picar algo y rallar Yo soy muy bueno Soy muy buen cocinero Me gusta mucho cocinar Y cocinar tiene esa cosa de hacerle algo al otro Sí, es verdad Y tiene algo también para mí del amor No porque cocinar para el otro Claro Se puede cocinar para uno Pero es muy lindo esperar a Aina Hacer algo rico de comer Es un momento lindo también para compartir Totalmente En la cocina Que ahí podés hablar de lo que te pasa Es cierto Contarnos Sí, es muy lindo eso Y ¿sabes qué me falta para cortar? ¿Con qué se corta? Un cuchillo En sus casas ¿Con qué cortarían? Con un cuchillo Pero hay un cuchillo que no corta mucho Entonces como mirá Para cortar Obviamente Los chicos no tienen que manejar cuchillos Siempre meten Los grandoses y grandotas Pero también podés Hay un montón de cortes Cortes pluma Y siempre para cortar Tenés que meter los deditos Así que si como uña de gato Para no cortarte Ah, mirá que bueno Para no cortarte los dedos Muy bien Este cuchillo si corto en cámara Soy un genio Me van a llamar Muy bien De cocineros argentinos Estás haciendo Estás cortando Con un cuchillo de postre En vivo Yo te corto una zanahoria Mirá Ahí está Esta es una forma de cortar Buenísima Y también otra forma de la cocina Con los utensilios Es rallar Mirá, podés ponerlo acá Ahí está Mirá, que eso está muy bueno Que al mediodía Te querés comer algo livianito Una zanahorita rallada Agarrás verdura Un poquito de zanahoria Y decís Che, ma, dejá que yo la rayo Ahí está Y agarrás fuerte y apretás Y ahí empezás a agarrar Guarda con los dedos también Hay que agarrarlo De la punta de la zanahoria Para no lastimarte los dedos Que bueno Estas cosas hay que tener Mucho cuidado Porque bueno Te podés lastimar Con los cuchillos Con el rayador Pero bueno Así vas rayando Vas charlando Muy bien Me encanta Otro procedimiento Yo les voy a mostrar Dos acciones más Una que es mezclar Que mezclar es juntar Unir dos ingredientes Que pueden ser sólidos O líquidos Por ejemplo Yo tengo uno sólido o seco Que es la harina Y lo voy a mezclar Con el medio líquido El ingrediente líquido Que es el agua ¿Y qué es lo que voy a hacer con esto? A ver si adivinan Ah, para mí Vos sos una masa De ceño Sos tan masa de ceño Que para mí Vas a hacer una masa Y voy a hacer una masa Voy a amasar un poquito Que es justamente Lo que empiezo a hacer Que es amasar Uno va con la mano Apretando Y dándole golpecitos Constantemente Hasta que se forme Una masa livianita Pareja y blanda Dependiendo la masa Que uno quiera hacer Va a tener características Especiales Muy bien Perfecto Entonces cuando uno Más o menos Ya lo tiene así Lo podés sacar A mí porque me encanta Amasar Si no Esta parte La pueden hacer primero Con un tenedor Y después ya ponen la mano A mí porque me encanta Amasar Te enchastras un poco Que sos lindo Y ahí empiezan a unir Y se van dando cuentas Y por ahí le falta Un poquito de agua ¿Querés mas agua, Caro? No, no Porque ahora en cuanto Le empieza a amasar Van a ver que Se empieza a formar Para mí que es una experta Ella es medio profesional Digamos la verdad La seño, Caro La seño, Caro De seño Sí, a mí me Estudié cocina No, estudió cocina Sí, sí Está bueno Diría mi abuela No es moco de pavo No, como contamos La otra vez Que hay profesiones ¿Se acuerdan? Y trabajos Bueno Uno de ellos es la cocina Uno estudia Los diferentes Vas estudiando Sobre las salsas Sobre las pastas Masas Pastelería Panadería El panadero también es Qué bueno Muy bien Son todas las personas Que conocen Las recetas Los ingredientes Los modos De cocción De cocción Métodos Las técnicas Esas son las personas Que son los profesionales Los profesionales, claro Y también los cocineros De todos los días Que somos nosotros Los que cocinamos Pero bueno Rayamos Cortamos Batimos huevos Hicimos masa ¿Y sabés qué? ¿Qué? Ahora ¿Qué vamos a hacer? Un descansito Hay una ventana Que vamos a descansar Y después volvemos Con una sorpresa A la cocina Cada vez seguimos soltando Que no la van a poder creer Ahí No, debajo los muflatos Ahí Ahí Me volvió para acá Ahí Miau Debajo los riñones Ahí No, cuidado los pantalones Ahí No, debajo del lunar Ahí Sí, sí Es un buen lunar Lo seguimos acompañando Como todas las mañanas En este programa intitulado Seguimos cocinando Ah, pensé que iba a decir Seguimos educando Ahora es seguimos cocinando Claro que sí Estamos cocineros Sí, tienen ganas de que en estos días Cocinemos algo juntos y juntas Y con los chicos y las chicas Pero ya mismo me gustaría cocinar Bueno, ya mismo no podemos Porque no tenemos los ingredientes Pero vamos a empezar Anotando lo que vamos a necesitar Para cocinar mañana Es decir, la receta La receta Percioso Sería como el mapa del tesoro El GPS que nos conduce a una comida Riquísima Exactamente La explicación de lo que necesitamos Voy a empezar por los ingredientes En casa Si se animan Escriban como les salga Si no le pueden pedir ayuda A sus papás A sus mamás O al hermanito que esté por ahí Nosotros le vamos a pegar Todos los ingredientes que necesitamos Y mañana cocinamos juntos y juntas Hay que anotar todo lo que necesitamos entonces Dora, anda anotando todo Claro, que vaya preparándose para mañana Miren, vamos a necesitar Vainillas o galletitas ¿Me querés ayudar, Sol? Sí, a ver ¿Vainillas o galletitas? Vayan anotando en su casa La receta de la seño Ahí está, tenemos las galletas Bien Eso vamos a necesitar Un cuarto de kilo Que son 250 gramos Sería Ay, qué difícil La mitad de la mitad sería Sí, generalmente La mitad de la mitad Muy bien Es bueno la mitad de la mitad Ahí lo son muy buenos Muy bueno Algunos Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más? Necesitamos queso crema Queso crema A ver si tienen queso crema En sus casas también Me regalo muy bien Ahí está Dos cucharadas Poquito Dos cucharaditas Vieron que algunas cosas Las podemos pedir por el peso Como las galletitas Y otras por la cantidad La cantidad de cucharadas Sí, muy bien Dos cucharadas Dulce de leche Dulce de leche Dulce de leche Perdón Acá Dulce de leche ¿Dónde estoy? Dulce de leche Ahí está, acá Dulce de leche A la tres Dulce de leche Dos cucharadas o más Perfecto Una cucharada así Dulce de leche Así mirá Una cucharada así Dulce de leche Los que son más golosos Van a querer un poquito más De dulce de leche Yo una cucharita así chiquita Dulce de leche Estoy mirá Con dulce de leche Y necesitamos Coco rallado Coco Coco rallado Coco rallado ¿Cuánto? Cantidad necesaria Porque eso es a gusto Perfecto Que es el polvito Ese blanquito Que le ponemos arriba Ahí está el coco Como vos rallaste la zanahoria Bueno, el coco se raya Y nos queda el coco rallado Perfecto Ahí está Adivinen que vamos a cocinar mañana A ver, para, para Un asado Un asado Con papas, ¿no? No debes las papas a carne Esto es la carne No, hay galletitas Hay queso crema Hay dulce de leche Hay coco rallado A mí esto me suena ¿Sabes a qué? Pizza No No Bombones O se les dice Trufas O trufas Todavía conocía por trufas Sí Son bomboncitos o trufas Vamos a cocinar dulce Dulce No salar Para chuparse los dedos Muy bien Y que un elemento Que es muy necesario Para cocinar Como dijimos antes Son los gorros Ah, si no tienen como estos Miren, yo me voy a sacar Porque hoy vamos a hacer Unos gorros de cocina ¿En serio? Ah, para que todos los chicos Y las chicas puedan cocinar Desde su casa Claro, lo puedan hacer en su casa Es re fácil Tenemos las tiras De cartulina Lo que van a hacer acá Si quieren Si no, no Cada uno lo hace como le guste Le pueden escribir Su nombre de cocinero O de cocinera Le pueden dibujar Unos huevos Un batidor Lo que quieran Un dibujo El dibujo que quieran Mirá, yo le voy a poner rápidamente Mi nombre acá Le voy a poner caro Yo le voy a poner Ernesto le voy a poner Ahí está Con un solcito Ahí está Que sonríe Ahí está Y me voy a quedar acá Divino Ahí está Yo le hice una cucharita Ah, muy lindo Una cucharita le pusiste Ah, qué bueno Hermoso Muy bien Yo le hice Ernesto la estrella Mirá Esa es la estrella de la cocina Eso Y soy un ninja Muy bien Gracias Sol Muy bien Que les pedimos el papel crepe Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer con el papel crepe? Primero Esto sería como la base del gorro Esa sería la base Muy bien Y tenemos que cortar el papel Que sea exactamente del mismo largo De la tira La tira De cartulina Claro ¿Sí? ¿Sabés que tengo? Casi casi está igual Yo creo que tengo Sí Bueno Sí, perfecto ¿Está bien? Sí Buenísimo Se la teníamos preparada nosotros Antes de pegarlo Para que esto se parezca a un gorro de cocina Lo que vamos a hacer es plegarlo Ir doblando ¿Qué es plegar? Plegándolo es ir ¿Doblando? Doblando cada vez Hacia adelante Para adentro Exacto ¿Y vamos marcando? Así Marcando bien Para que se marquen las tablitas Perfecto Como si fuesen Las costuras del gorro Lo vamos haciendo ahí Muy bien Si no tienen papel crepe Saben con qué lo pueden hacer Con el rollo de cocina ¡Ah! Sí, lo pueden reemplazar por eso Está buenísimo Que eso casi siempre está en las casas Rollo de cocina Para un gorro de cocina Para un gorro de cocina Exacto Muy bien Bueno Vamos marcando ahí Una vez que está bien marcadito Sí Lo volvemos a desenrollar Y nos queda El último paso Hay que marcarlo Bien, bien, bien Bien, bien Para que queden todas las tablitas Yo las hice más grandes ¿Puede ser? Ah, sí, cada uno Sí, obvio Haz tu propia aventura Ahí está A ver, desenrollamos Quedó buenísimo Buenísimo Perfecto De tablitas Bien tablitas Bueno, ahora pegamos La cinta de papel La cinta No, es mejor por ahí con algún tipo de pegamento esta parte Bien Para que quede bien pegado ¿Lo estiramos? Sí, lo estiramos todo Esto va arriba Sobre el papel crepe o el papel de rollo de cocina Muy bien Salud Yo espero mi turno Esperamos el turno ¿No hay otro pegamento? ¿No hay? Ah, mirá Ah, encontraste, muy bien Tomás hoy, ya terminé Acá la producción está en todo La producción está en todo Muy bien Charararán Grande, Dani Muy bien Ahí Vamos pegando Ahí está, muy bien Ahí está Voy tirando todo Muy bien Como debe ser Bien Muy bien, ¿listo? A ver, a ver, a ver Para, para, para Falta presentar Ahí está Pasa que con los pliegues Se te hace un poco difícil Sí, porque igual después Eso se vuelve a Así porque está medio marlarito Exacto Buenísimo Ahí está, hermoso Bien, muy bien Y ahora Y ahora nada más Ahí está Va, listo Lo damos vuelta Lo pueden enganchar con una cinta O el O una O una brocha Tenemos la brocha De la TV pública Justamente ¿Quedaría así? Se quedó espectacular Mirá, el cocinero Ernesto Preparado con la receta para mañana Así que ya tenemos los gorros para mañana ¿Nos sacamos una foto? Qué bueno ¿Nos sacamos una foto? A ver, nos sacamos una foto Pero esperen Para, para, Ernesto Pero, más que foto Ahí está la foto de los chicos ¿En serio? Sí Para, para que me trepo las redes Para, para que me voy para allá Ahí está la primer foto Miren quién está Son Pedro y Agustina Pedro y Agustina Que están Están de pirata Ay, son piratas El pirata Pedro Con los tapahocos Claro Qué linda Pedro y Agustina Como nosotros que estuvimos de piratas el viernes A ver, ahí va Otra foto A ver, quién está Quién es el mejor amigo del pirata Manucho Debe ser la mascota de Manu Qué ingenio Una parte Una parte de un perro, vemos Sí, ¿no? Una pata de perro Y también a Manu A Manu acá Qué bueno, hermoso el pirata Manucho Vemos la Manu de Manu Claro, la Manu de Manu Selena, mirá Que dice Mi fin de semana con papá pintamos Y con mamá hicimos waffles arcoiris Ay, qué rico es eso Vamos todavía Qué buena familia Enseñanos a hacer waffles arcoiris después Por fin, Selena Que nos mande la receta, Selena Que nos mande la receta y se la seño Muy bien Otra foto Mirá quién está, Sosito Oh, Catarina Soy una pirata en busca de tesoros misteriosos Empezamos a Sol Ernesto y a la seño caro Gracias, Catarina Estás preciosa Hermoso disfraz Tienes el tucán, mirá ¿Quién está ahí, carito? Está Joaquín de San Miguel Cuentos con lobos, mirá Cuentos con lobos Y ahí están Mirá nuestra amiga Valen y Sabri Valen y Sabri Pará, pero Valen y Sabri Tienen la batidora El cucharón, el bowl ¿Qué están cocinando las chicas? No sé, pero ya Me estoy muriendo de hambre ¿Saben qué? Llegó el momento de agradecer A todos los chicos A todas las chicas que nos escriben Siempre decimos lo mismo Si no pueden escribir No hay problema Sabemos que están del otro lado Y con eso Nuestro corazón Le alcanza Pero hoy basta de cocinar Yo me estoy sacando Yo también Porque estoy viendo que Hoy es lunes Nuestro cuerpo lo sabe Y cuando es lunes Ya me saqué la chaqueta Y ¿Quién viene los lunes? ¿Quién? ¡La señora Vila! Le damos un aplauso Hola, ¿cómo le va? ¿Qué haces Vila? Te saludo por todos Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están los chicos Y las chicas en casa? Muy bien Acá esperándote Bueno, con muchas ganas de jugar Sí, hoy que es lunes Traigo unos juegos Porque tenemos que practicar Que baldear todo el estudio No, no, no Tenemos que hacer educación física Tenemos que practicar Y que entrenar Porque se viene una gran final ¿Cómo una gran final? ¿Qué vamos a hacer? Ya van a saber Basta de misterios Así que vamos a ensayar Y bueno Hoy los invito a jugar en casa Vamos a hacer puntería Y ¿saben algo? Los invito a jugar con pasión Con mucha pasión Porque esa va a ser la forma En la que vamos a hacerle honor Y vamos a recordar A nuestro héroe deportivo A Diego Armando Maradona Así que Le hacemos el humilde homenaje Desde la salita inicial De la salita inicial Y algo re lindo También pasó el viernes Que los chicos Ya hacían dibujitos de Diego Por ejemplo Manu de Candioti Y también Que las nuevas generaciones También lo conocen También lo quieren Y es la figura más importante Que tenemos del deporte De nuestra cultura De nuestra sociedad Así que bueno Te queremos mucho Diego Nuestro humilde homenaje Desde la salita inicial De los más chiquititos Con alegría Sí, con alegría y jugando Siempre Y lo que le gustaba Jugar al Diego ¡No! Le encantaba jugar Era un grandote Le tirabas una pelota Y él jugaba Una pelota Una naranja ¿Qué es una pelota? Una naranja Le tirabas y saciaba Pero vos le tirabas con algo Y a él le gustaba jugar a todo Y sabés que Ernesto Como ustedes Porque ustedes también juegan así Vamos, vamos, vos Mira Yo voy a hacer un lío Por acá con las pelotitas ¿Sabes lo que vamos a hacer en casa? Ahí está Vamos a buscar esas pelotitas De papel o de media Que siempre usamos En educación física Sí Vamos a poner En una zona Valde No sé El bol que usamos Para hacer la torta Y vamos a jugar A embocar Porque tenemos que practicar La puntería ¿Sí? Mira ¿Va a haber una competencia? Sí, Sol Acá se compite en serio Acá se compite Con eso Bueno El balde verde Y este rojo Es de Ernesto Estos son de Sol Y el que más pelotitas Enboque gana Ah, pero me tengo que poner Cerca de mí Van a venir por todos lados Miren que las que quedan adentro Ya no se pueden agarrar Bueno ¿Listos? Para, lo mío son Para, para Lo mío son estos dos Sí Y los míos son estos dos Y tenemos que embocar ahí Pelotitas por todos lados Con la mano o con el pie Como el Diego Con la mano Como quieran A ver El piso con el Diego De a una, eh Si fuera el Diego Ahí está Eso, a buscar por todos lados Ahí está Con música ¿Dónde está la música? Chi, chi, chi Va ¿Te tirás una acá, Sol, por favor? No, no, no Cada una Pon la suya A ver qué lejos Sí Mirá, mirá Olé, 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 olé Diego Malísimo, che Olé, olé El pie Soy malísimo Si yo fuera Maradona A ver, mirá Jugaría con los pies Si yo fuera Maradona Ay, pero Diego, Néstor Muy bien, doctor Cuidado, Néstor Porque Sol Estén buscando un montón Mirá, por ahí tenés más Vamos A buscar, a buscar A buscar por todos lados Acá hay un montón Claro, eh Yo quería ser como el Diego Ah, tres, cuatro Allá Rojo Verde Rojo Adentro no vale Uy Ahí está Verde Rojo No, no, no No, no No, no sea tramposo Bueno Muy bien Sí Excelente Bueno, eso no importa Queda afuera Lo que vamos a hacer Después A ver Porque así ahora Seguimos jugando otros juegos Vamos a contar ¿Sí? A ver quién ganó A ver Yo me voy a llevar ¿Querés contar, Néstor? ¿Querés contar? Pero rápido, rápido Dale Acá tengo Cuánta esa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 16 Acá ahí 16 Si 2, 18 2, 4 Y 2, 20 8 22 24 26 Y 2 28 28 28 24, yo tengo menos 24 Bueno, punto para Ernesto 24 28 Gané la primera prueba Bueno Muy bien ¿Sabés? Nos vamos a ir Con esto Y ya nos vamos a quedar Con este puntaje Listo Para La sorpresa que le dan Para la próxima ¿Qué es la sorpresa? ¿No hay otro juego? ¿Hay otro juego? Hoy no Hoy no Tienen que ser claros La clase de prima Caro No tenemos que despedir No importa Ya vamos a jugar Ya tenemos que Bueno Bueno, nos despedimos Hasta mañana Que pase una linda tarde Los esperamos de vuelta Bien tempranito En nuestra salita de inicial Muy bien Recuerden Mañana a las 9 Pónganse al despertador Porque si no Lo despertamos Tengo preparada la receta De sabrosas aventuras Para ir a jugar Llego las historias De mi abuelo Pedacitos de sonrisa Con limonizar Revuelvo las canciones Y no dejo de bailar Se llena de sabores La comida es un manjar La cocina de Tomás Con mi familia voy a disfrutar La cocina de Tomás Todos mis sueños voy a cocinar La cocina de Tomás La cocina de Tomás La cocina de Tomás Hoy cocinamos Pan casero Terminé A ver Precioso ¿Cuánto viene malo? En un rato ¿La estañas? Vamos a preparar la merienda Para comer todos juntos Cuando llegue Quiero leche con tostadas Abuelo ¿Y si hacemos tostadas De pan casero? Eso parece un casco de astronauta No alcanzas la levadura Que está en ese platito verde Tomá Le voy a poner un poco de sal ¿Para qué? Para que tenga rico gusto Y para que la masa crezca despacito Acá le ponemos el agua A ver Ay, quiero amasar Tomá Voy a cocinar para los marcianos Un aroma baila Juega con el viento Ya son tantos los sabores que yo siento Será las rocas de mi abuelo Un rico chocolate ¿Qué será? ¿Qué será? De tanto sabor en la cocina Sabe fiesta De tanto sabor en la cocina Sabe fiesta Un aroma baila Juega en las alturas Viene a visitarme un arcoiris de verduras ¿Serán fineo con manteca? ¿O dulce de batata ¿Qué será? ¿Serán? ¿Qué vamos a comer? Bailando en la cocina ¿O qué vas a comer? La ronda gira y gira Bailando en la cocina Tu hermano me ayudó a hacer el pan para la merienda ¿Viste qué bien que quedó? No sabía que iban a cocinar ¿Por qué no me avisaron? Los panes tienen una forma tan rara Hicimos el pan especialmente para compartirlo con vos, Marga En un ratito lo probamos La próxima cocinamos todos juntos ¿Y este dibujo qué es? Prepárense para aterrizar la nave Llegamos a Marte Para hacer pan casero necesitamos Harina Levadura Sal Y agua Muy bien Amasar por 10 minutos y dejar descansar Cocinar en el horno hasta que esté dorado Bueno, a ver, voy a tomarles una prueba a los cocineros que hicieron el pan Uy, a ver señorita, ¿qué le parece este especial que amasó Nacho? Lo hice yo Me parece que es el que salió más rico Bueno, está bien, les pongo muy bien 10 felicitados Eh, bien, bien, chito Toma ¿Era un regalo para mí? Ay, gracias Pero no entiendo qué es el dibujo ¡Sos vos! Creo que lo estás agarrando al revés Gracias, Nacho De nada